¡Titulado, dispuestos a pecar! 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 ¡Noarella, dispuestos a pecar! ¡Titulado, dispuestos a pecar! ¡Muy bien! ¡Samuel, probablemente a un��! ¡Muy bien! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Hay un ardiente deseo entre tu cuerpo y el mío Quiero morder la mansa aunque esté prohibido Dime si estás dispuesta a salir del paraíso y caminar entre mortales como Danieva lo hizo ¡Qué pecado! Tú dices que estoy loco, estás en lo correcto De tus labios soy esclavo y no me arrepiento de ello Dime si estás dispuesta con la vida conmigo Si tú te tomas el riesgo, yo lo tomo contigo Y dejamos los dos Quiero que contiendas mi amor Que vivir sin ti no tiene sentido Sabes que en este mundo, bebé No hay sentimiento más grande del que por ti yo te rindo Quiero que contiendas mi amor Que vivir sin ti no tiene sentido Quiero demostrarte que voy a cuidarte como quien pida una flor Tan solo dime que sí Acércate a mí y hagamos el amor Este sentimiento que hay entre los dos Es el que nos mantiene atados Dice la palabra lo que Dios unió Que nadie pueda separarlo Quiero dormirme en tu boquita Es que mi amor me tiene sentado Quiero probar de tu manzanita Y consumir no tengo el pecado No me siento el pecado No estoy soñando contigo No te quédate No te quédate Si yo vendré para conmigo Y cuando nos volvemos a ver Que ella me va a buscar Porque mi amor más tardión Que estás mediendo llamándome Toma Sanita, Toma Sanita Toma Sanita, Toma Sanita Ay, 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 ay ¡Fueba! ¡Fueba! Toma Sanita, Toma Sanita Ay, es que está madurita Toma Sanita, Toma Sanita Quiero cojarme en esa boquita ¡Callaíto! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Callaíto! ¡Fueba! 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 ¡Gracias! 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 Hay un ardiente deseo entre tu cuerpo y el mío quiero morder la manzana aunque esté prohibido y me hacés la dispuesta a salir del paraíso y caminar entre morcales como Daniela lo hizo ¡Ay hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!